¿Dónde lo dejó mi teléfono? Quiero mi teléfono, no que quieras mi teléfono ¿Quiere que lo guste? Yo le estaba yo pegando aquí ¿Me necesitas buscar a mí? ¿Me necesitas buscar ahí? Búscalo, mire ¿Vale? Ábrelo entonces ¿Dónde lo dejaste mi teléfono? Ya dame mi teléfono ¿Dónde está mi teléfono? Yo no te... ¡Quiero mi teléfono! Ahí está el teléfono, a ver, saca el teléfono este ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono, chihuahua? ¡Venga, le sigo, me lo hago, Francisco! ¡Yo también lo puedo pegar! Yo no le pegué a mi marido, pero sí puedo ¿Qué sí? Yo le amaba, yo le quería a mi esposa Búscalo, ahí está, mire Búsquenlo, yo no soy roba tu teléfono Ahí está, mire Ahí está, mire ¿El teléfono que tienes ahí? Ahí está, sí, mi teléfono A ver, enséñamelo A ver, enséñamelo Séñamelo nada más ¿Es eso, no es? Es mi teléfono, mire No Ah, bueno, guárdalo Es que le pedí viaje Y lo dejó mi hermana, mi coñada, mi catlás Es más, mire, si que es... No sé dónde lo dejó mi teléfono ahora Es más, es que... Ah, mire, si es eso, voy por tu hermana ¿Dónde está mi teléfono? Pues dame mi teléfono primero No está el teléfono, aquí no está el teléfono Pues dame mi teléfono, a ver, lo pagué más de cuatro mil Sí, madre Sí, madre Si me des mi teléfono primero Mira Si me des mi teléfono, dije Pues te voy a Omeca, súbese Dame mi teléfono Súbese, pues de vuelta ¿Dónde está mi teléfono? Te llevo Omeca, súbese ¿Dónde está mi teléfono? Por ahí súbese, te llevo Omeca Pero te quiero mi teléfono Por ahí súbese, te llevo Omeca No te estoy robando. No te estoy robando. No está agarrando nada. Ahí está. En el carro no está el teléfono. No está. Que me deje el teléfono primero. Por ahí te llevo Meca. Súbese. No, no voy a Meca. No voy a subir. ¿Pero por qué te está pegando señora? No sé. Te llevo. Súbese por tu cuñado. Mi hermana y mi cuñado están en Meca. Por eso. Vamos por tu cuñada. Le pidieron viaje. Por eso. Vamos por tu cuñada. Pues dame mi teléfono. ¿Cuántos buenos teléfonos? Te llevo. Súbese. Te llevo. Yo apenas. Yo estaba yo en Puebla. Mira. Me dole vuelta allá. Cuéntame eso. No está el teléfono en el carro. No me estoy yendo. Márcale 22. Márcale su teléfono. A ver. No tiene señal.